Buenas gente Buenas gente estamos en un nuevo video para el cono Esto es de Akinator Bueno no me lo recomienda nadie porque no tengo amigos Bueno vamos a... vamos a personar eh Deja que tu... yo no tengo hijos Cabrón Mmm... yo te retiro Bueno pronto vamos a ver si es un general A ver vamos a pensar en mi... bueno no En el... Es de Chispitas Es de Chispitas Su personaje es real? No, no es real Es de Chispitas no real Entonces se meten en real Su personaje es una chica? No Bueno no lo se No hay pantalones Que yo sepa no? Por que es esto? No tiene apariencia de... Un rayo... Un cañón correo No no tiene... No tiene nada de humano No tiene brazos No tiene brazos No tiene piernas Ni brazos Ni cabeza O sea... No puede... Bueno si si puede moverse Tiene... No manche ya no vino no? Si tiene ruedas Su personaje... Su personaje... No! Ya lo adivino! No puede ser el que ni un correo es que adivine Seguro no tiene que ver con electricidad No lo se No lo se No lo se No ese es el mago eléctrico No le hace rayos así No, no tiene boca Su bolsa rayos No tiene boca No tiene boca Entonces no tiene los dientes No! No tiene dientes No tiene nada No lo he sacado de un videojuego Literalmente Es un videojuego Pero... No! No lo he sacado de un videojuego 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 pero igual, no lo sé, no sé si entiendo los rayos de su cabeza así que, que no, que no es, que no entiendes que no es un animal, es un, que no, otra vez ha sido una pregunta del inicio, no, que yo sepa no, no, mata, bueno si, mata, lo pasa ahí, todas, no, 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 cuantas botones para, no, no tiene ninguna sensibilidad, No, es una saga De clígula royal Yyyy A ver si lo adivinas Hola ¿Lo adivinara? ¿Lo adivinara? ¿Lo adivinara? Creo que no, creo que no ¿Lo adivinó? Lo adivinó, no manches De verdad lo adivinó No, no puede ser No, parece bien Y se acaba de conseguir un Aquí, aguantando Si, el último No, no, no Vamos a pensar en personajes Que es el royal Esa, mi voz El Dragon Infernal ¿Qué pasa que no? Aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué necesito a jugar Y quiero jugar Acierto de nuevo Ostras Vamos a jugar otra vez Mmm Yo creo que pensamos En el dragon infernal No, porque es el personaje Que es el royal Bueno, el personaje Es No lo sé No, no es un poquemás No, es un videojuego Es un dragon Disculpe en ese corte Ya conocen a las madres El dragon infernal Es un dragon Que no sé si el dragon es concentrado Un animal Así que probablemente no Mmm Pues bueno Mmm No lo sé Porque A veces con el juego Y a veces con el rechazo Es de piedra No No Es un dragon con Amar No Es verde Y eso Grandote Tiene Si Tiene cola Tiene cola Tiene cola Tiene cola Tiene cola Vive en el No, no vive en el agua Vive en la arena ¿Cuánto puede volar? Si puede volar Tranquilo Tranquilo Si Es un dragon Ya lo voy a adivinar 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 Si Ya lo voy a decir Que si es un dragon Fuck me Eh 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 no veo mi contraseña No veo mi contraseña No veo mi contraseña Cabrones No es un juego Es la foto de un juego Cabrón No sé No No es de ninguna serie Fuck me A ver Si Es personaje Pernacle Royal Es el kayak O sea Si O sea 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 Por favor Quiero vencerte Quiero vencerte No Si lo adivinó Bueno Bueno Ahora vamos Con el Mega Kabashiro Es que vamos a seguir jugando Si no me escuchan Es porque La música Y estoy afónico Por eso gritando Gol En el partido de Perú Conta Colombia Fuera Si Cabrón Eres un cabrón Maldito Si 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 Estas Carica Amasito Pan Amasito Pan Quere 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 Amasito Pan Amasito Pan Quere 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 Como es un hombre dentro de la armadura, me imagino que es masculino, así que voy a decir que sí. Me imagino pues. No, no es una serie japonesa, es un juego que creo que enseguida el japonés. ¿Es que se llama Supercell? ¿De qué país es? No, en televisión nunca ha aparecido. Tiene bigote. Ah, está yendo por el caballero, pero no es el caballero, así que no. Bueno, no lo sé. Tiene... no lo sé. No lo sé, güey. O sea, ¿tiene la pelación o no? Eh, sí, declaro ya el fuck. Ya voy a poner... Daza. No me lo puedo creer, ya, ya lo adivinó, sí. Ah, ya lo adivinó, ya lo adivinó. Ya lo adivinó, ya lo adivinó. Es de que ya lo adivinó. No, no me lo puedo creer. Sí, es el fuck. El último que ha salido, la máquina voladora. Vamos a empezar la máquina voladora. A ver si la aciertas. A ver si la aciertas. A ver si la aciertas. No sé. El que tengo que ser siempre el mejor. Porque nadie más... No. ¿Sí? ¡No! No tiene ruedas. No es el cañón, gurrea, ni chispitas. Sí, puede volar. No hace el agua infernal ni Dog Baby Dog, ¿no? No, no es el dragón infernal ni el dragón. No, no es el dragón. No sé, no, eh. Punidada la partida güey. Vamos, dale, dale, dale. No, nace el mago, así que no. No, 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 es un esqueleto, no, no es un esqueleto, no, no es un esqueleto, no, imagina. Ay, 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 no lo adivines, no lo adivines, no lo adivines, no lo adivines, no lo adivines. No, creo. Fuck me. No me lo puedo creer, en serio, en serio, no me lo creo. Un aplauso. Bien hecho, bien hecho. Bueno, gente, creo que voy a dejar aquí el video, espero que les haya gustado. Pueden dejar un like, comentario. Todo lo que queráis, y nos vemos mañana, me despido con el... Un poco más. Un saludo, chicos, y hasta la próxima. Adiós. Un saludo, chicos. Un saludo, chicos.